Por favor, las fotografías que tanto le molestan a nuestros vecinos. Y con abucheo incluido, en la calle Milagros y Montufa, los sueños de la vía. Por más de que la serie es pequeña, estacionan vehículos e impiden el paso peatonal vehicular. ¿Dónde están los señores de la MT para que sancionen estos malos conductores? Excelente pregunta, ¿no? El señor PBN 9760 hace lo que le da la gana. Yo siempre le diré a la autoridad, ¿por qué nos multan cuando tienen las fotomultas ustedes? Y eso sirve como prueba. ¿Y por qué estas fotografías, donde hay un evidente problema, no sirven? O sea, no se sanciona. Pregunto yo, ¿acaso nosotros instalamos este taxi ahí? No, pues, o sea, un vecino nos envía. Vean esto, golosina para el alma. La laguna de Purujanta, ubicada en los límites de Ibagura y Pichincha, al fondo del imponente Cayambe. Esta es la laguna que yo no conozco, ¿eh? Purujanta o Puruanta. Si esta no la conozco, qué linda, ¿eh? Linda, ¿la conoces, Mahanea? Yo tampoco. Mira, anda viendo. Hay que irnos y acaba de salirse por estar jugando. Aguántame, que ya agarré. Ahí está. Muy bien. Buenos días, amigos de Becerra. La semana pasada solucionaron el problema de la fuga de agua, pero la calle quedó completamente destruida. Por favor, ayúdanos que se termine de realizar el trabajo de reasfaltado. Calle, atención, Constantino Fernández y Ricardo Usurieta. Arreglaron la tubería y así dejaron la vía. Increíble. Las obras no complementarias. Ese es el problema. Camioneta que su dueño botando costal de cerámica en el contenedor, como le dio la atención, se fue. Y esos costales que tiene ahí todavía seguramente se va a botar en otros contenedores. Ese es el problema que se tiene, la falta de conciencia. Y aquí, ¿qué pasó? Se saltó. Hoy día se nos está saltando todo, Mahatmian. Mira esto, señor. Hola, TVC. Así andan en las calles del sur de Quito. ¿Qué tal le parece esto? ¿Será que merece una sanción el motociclista o es normal eso? O sea, ¿cómo manejan así? Yo no sé. Las motociclistas son a ratos súper inconscientes. Este es un hueco en la subida del cementerio de Tumbaco. Cementito de Tumbaco. Cementerio debe ser, ¿no? Esta campaña, están en campaña, hacen nada. Y así todo Tumbaco hecho pedazos, dicen. Lleno de huecos, Tumbaco. Bueno, ¿qué podemos hacer? Miren por acá. Disculpen reportar esta denuncia. Barrio Victoria, Norte de Quito, calle Fray Leonardo Murialdo y Usiñerovi. En la mañana de hoy le voy a dejar a mi pequeño hijo en la escuela. Y miren, nos toca esquivar y subimos a la calle. Ese es el problema que tienen. ¿Quién tiene que arreglar? El frentista. Pero como es un terreno y se le nota que está descuidado, hay que poner a orden autoridades. Esto, vaya y multen al dueño. Esa es la verdad. Un peludito perdido. Nos vino siguiendo. Me imagino que está extraviada. Está en mi casa. Yo no puedo tenerla. Tengo tres más, ¿no? Si usted conoce quién es este peludo, 023201900. O alguna fundación que nos pueda ayudar. Ahí está el auto. Mira, de lo que se saltó. Ahí estaba lo que habíamos puesto. Dos segundos nada más. Arreglo esto. No, no. Es el dedo. El dedo de lunes. Buenos días, señores de TVC, mi canal favorito. Eso me gusta, que sea canal favorito. Mediante este medio de comunicación, doy que considera que, por favor, encargados de mantenimiento del espacio público, dar limpieza a los niños que juegan en medio de la maleza. En la Loma de Puengasí, en la Simón Bolívar, altura del cuartel metropolitano. Vean. ¿Qué sería esto? ¿Semi parque? ¿Vereda? Jugando ahí en medio de los ratones. Hay un montón de ratones en ese lado. Tremendo hueco hicieron el hoy al Faro y Portugal. No se sabe si fueron autorizados por el municipio para romper el pavimento. Y van semanas y no hacen nada por volver a dejar pavimentado. Vean eso. Este problema, ¿no? Hacemos huecos donde nos da la soberana gana. Evidentemente no avisamos a la autoridad porque sabemos que estamos cometiendo algo que no es debido. Y ahí se quedan. No nos importa. O sea, ven vecinos y rompen. Por último, por necesidad. Un poquito de concreto, cemento, deje arreglando. O sea, amor a la ciudad. ¿Sabes qué? En medio de eso nos importa un bledo. Exactamente, ¿no? Nos hemos vuelto muy individualistas. Solamente pensamos en nuestro metro cuadrado. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Que me beneficie a mí. Y no importa si les afecto a los demás. No, hay que tener conciencia. Totalmente acuerdo.